¿Que salís mireado? Sí, salgo de noche y me van a buscar en la ambulancia que viste que te canto a agarrar un cacillo ¡Ay, qué horroroso! Es una campaña como para... Es una campaña como para... Yo sé que hay gente que está en contra de Nito Artaza que tienen problemas, es un hijo de mente de juicio cosas, cartas, documentos ¿Dónde están metidas los profesionales? ¿De la canosa? ¿Están metidos? Claro, están todos metidos como generados también Todo el mundo sabemos, acá somos 200 si nos conocemos todos Sabemos todo muy bien Es que la canosa es un poco la vocera de Gerardo desde que Gerardo se separó de Intunso No se falta ir a la facultad de Harvard para darse cuenta de eso Ya sabemos cómo son las cosas Entonces pensé, bueno, yo lo firmé con Gerardo se enojó y le dio letra o alguien le dio letra mal Bueno, le dio letra mal, pero sí o la cosa sí o la cosa Esta mujer está muy encarnizada conmigo Pero mira, vos El ideal sería que salgamos una noche ¿De invitar al teatro o vaya? Que vea que fue la realidad ¿No te parece? No, dice que no la dejan entrar en los teatros porque están peleados con esto Lo importante es que yo me estoy conveniendo No, dice que no la dejan entrar en los teatros No, dice que no la dejan entrar en los teatros